Siempre hay que seguir para adelante Siéntate y explica lo que pasó ¿Cómo has hecho para destopir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí El día que rompiste con otro hombre La noche terminaba y trajo tu nombre Llevabas puestas flores de otro jardín En ti Y ahora soy un eclipse en tu confesión Una estrella quemando tu corazón Ese desamor ya no me ves Ya no me ves Adelante Ahora es turno de que me escuches a mí Las veces que junté una a una tus partes Para reconstruirte y luego cuidarte De ti Te conocí Desconocí El día que el tsunami llegó a nuestra cama Fingiste que me amabas, cabriste la daga Además tú una sonrisa y te fuiste de aquí Sin mí Oh no Y ahora soy un eclipse en tu confesión Y ahora soy un eclipse en tu confesión Una estrella quemando tu corazón Si hay desamor Ya no me ves Ya no me ves Nada más Y ahora soy un eclipse en tu confesión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Loco!